Acabo de encerrar a mis vecinos y Jan en una parte de mi casa con esta puerta de 100 capas de cartón Así es chicos, en este video van a tener que escapar de esta zona de la casa hacia el otro lado que es la parte del comedor Pero Freddy, tú también te encerraste aquí Ah, cierto Chicos, si escapan en menos de 20 minutos Se van a ganar un premio de 10.000 pesos que está al otro lado de la pared Y además hay un sobre misterioso con un premio dentro Acá tengo una ruleta digital, la cual contiene herramientas que suelen ser que están viendo en imágenes Algunas son muy malas, otras son muy buenas Y el reto acaba cuando toquen el botón que está al otro lado ¿Ok? ¿Se entendió todo? ¡Eh! ¡Eh! 100 capas de cartón Ok, ¿quién empieza? ¿Max? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, no te has exagerado! ¡No te has exagerado! ¡No te has así estúpido! Bueno, a la mierda con... ¡No! ¡No te has exagerado! ¡No te has exagerado! ¡Lentes! 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 Ya lo tienen puesto Si Max, son tus lentes Ok, antes de empezar a pegarle Chicos, un anuncio muy importante ¡Ya están disponibles los boletos de nuestro tour por México! Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey El link se lo dejo en la descripción para que le hagan clic Y chequen cual función que tiene de vernos Por favor chicos, los queremos ver a todos, va a estar increíble Y apúrense porque se agotan, de verdad Chicos, el contador empieza 3, 2, 1 ¡Ahora! No, pero mostrame como le... Mostrame, pendejo Es un marciano No, pues me da la p*** No, pues me da la p*** ¿Pero qué es eso? Esto se usa los puños, dale No, no, no se puede, no se puede ¡Déjanos cambiar! ¡Que nos dejes cambiar! ¿Por qué? A ver más Está buena la herramienta esa ¿Tienen cabrón una herramienta? Ojalá que no lleguen, así no pierdo esos 10 mil pesos ¡Ja, ja, ja! Jan, te toca A ver... ¿Cuál? ¡Navaja! Ay, no, ojalá que no lleguen ¡18 minutos! ¡Arranco! ¡Sí! ¡No me sale turbio esa imagen! Chicos, no miren ustedes, eh ¡Eh, cabrón! ¡Es una navaja multiusos, wey! ¡Tiene más cosas que ser una navaja! ¡No es una promoción! ¡Hay una sierra! A ver... ¡Bien, dale, chicos! Ojalá que no lo logren, chicos ¿Y ustedes todavía? ¿Cómo están? ¿Los veo en el show? ¿En el show del tour de México? ¿Los vamos a ver, no? Ojalá, te quiero ver ahí, en serio Bro, ¿alguna vez hiciste algo turbio, de casualidad? Yo, no, soy un santo ¡Te tengo miedo ahora! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Así, así, así! ¡Maldísimo! ¡Carlitos, te toca! ¿Cuál? ¡Pizza! ¡Uy, casi el peluche! ¡Casi el peluche! ¡Las pinzas! ¡Pinzas oxidadas! ¡Dale, Carlos! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, eh! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Eso está muy bien, nene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Muy bien, dale! Eso es trampa, era trampa eso, eh No, a mí está muy bien Siempre hay que hacer trampa Es trampa en Summer Camp, ¿verdad? A ver Como Antrax Sí, ese sí hizo trampa allá Directo, bro No, no, fue... ¡Dale, Carlos! ¡Dale! ¡Dale, vene! ¿Cuánto falta? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y Shanky, dale! ¡Dale, Shanky! ¡Kooter! ¡Kooter! ¡Kooter, no! ¡Kooter, no! Haz un cuadrado, haz un cuadrado Haz un cuadrado, hace un cuadrado ¡Shanky, cuadrado! ¡Qué velocidad que tiene! ¡Más grande, pelotudo! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Dale, Shanky! ¡Vos podés! ¡No! ¡Señe acá! ¡Shanky, acá! ¡No! ¡No es un estúpido! ¡Cállense la mierda! ¡Ay, está Shanky! ¡Cállense la mierda! ¡Muy gracioso! ¡Ay, no, no, no! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo siguiente! ¡No, Max! ¡Cuchara! Max, lentes y cuchara, el peor equipo del mundo, blu... ¡Madres! ¡Vale, Max! ¡Vien, vene! ¡Hace que la p***! ¡Hace que la p***! ¡Hace que la p***! ¡Hace que la p***! ¡La p***! ¡Al revés! ¡Dale! ¡Albert, cómo va Max? ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y es un hoyo! ¡Vale, Max! ¡Ya! ¿Listo? ¡Cuál? ¡Lámpara! ¡A ver, mostré la lámpara! ¡Espera! ¡Con la luz! ¡Se puede quemar con la luz, chicos! ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡No! ¡Lo hackeó! ¡Sue la lámpara multiuso! ¡Es un pico con el que puedas escapar de tu coche si estás en problemas! ¿Le crees una lámpara a esto? ¡Sí! ¡Tienes que tardar tiempo! ¡Ahí se rió! ¡Así, Alex! ¡Bien, bro! ¡Bien! Amigos, les faltan 12 minutos con 52 segundos. ¿Lo van a lograr? ¡No lo sé, eh! ¡Dale! ¡Carditos! 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 ¡Tiempo! ¡Ya pueden caminar de marido! Acá, acá. A ver. ¡Date! ¡Que pierdo! ¿What? Esperá, eh. ¡Peluche! 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 ¡Sí! ¿Y si conocís una novia en el show? ¿Y eso? ¡Para, mostré! ¡Para! ¡Para violesto! ¡Pobre Jigglypuff! ¡Es mío, Jigglypuff! ¡Es mío, Jigglypuff! ¡Dale, peluche! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Para, bro! ¡Para! ¡Para! ¡Eso es trampa! ¡Mirá, mío, mirá! ¡Hay un agujero! ¡Hay un agujero! ¡Jigglypuff! ¿Estás bien? ¡Perdón! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Pobre Jigglypuff! ¡Está triste, pobre mía! A ver cómo canta Jigglypuff. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¡Ah! ¡Me dejó abajo en el pie! ¿Sabes qué? ¡A la mierda! ¡No! ¡Para, no! ¡No! ¡No! En serio, importante. En serio, boludo. No, no, no. ¿Qué, boludo? Venga, 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 venga. ¿Está bien? ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Miren el mensaje que me llegó. No, igual le cambió la cara, en serio, eh. ¿Qué mensaje? ¡No! ¡No! ¡Te creí! ¡Tocó celular! Uno tiene que... No, pero no está mal. ¿Eh? Le toca a Yankee. No voy a pegarle con el celular. ¡Sí! Amigos, miren cómo está esto. Hay un agujero ahí, mirá. ¡No! No, returbio, returbio. Chicos, dale, les faltan nueve minutos con 18. ¡Felic fuerte! ¿Ven ustedes? A ver, perfecto. ¿Usted tocó a ti? ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Acá! ¡Acá, boludo! ¡No, no! Amigos, siento que son como mis esclavos. Está muy divertido esto. ¿Por qué no adentro? ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien con el celular! ¡Abajo! ¡Adentro! ¡Ya quiero afuera! ¡Que quiero ganar los 10.000 pesos! ¡Dale! ¡Dale, Max! ¡Dale! 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 ¡Que vos estás teniendo buena suerte! ¡Navaja! 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 ¡Rápido, Max! ¡Dónde está la p*** de navaja! ¡No sé! ¡Alla! ¡A la p***! ¡Acá, Max! ¡Lavalo! ¡Lavalo! ¡Dale, Max! ¡Vamos, Max! No te doy tu parte de los 10.000, sino, eh. ¡Dale! ¡P*** de madre! ¡Esto es por todas las seguidores que van al tour! ¡La p***! ¡Vamos, Max! ¡Dale, Mene! ¡Cuchara! ¡Vas, Alex! ¡Cuchara! ¡Dale! ¡Cuchara! ¡6.26! ¡Ay, no llegaron! ¡Dalos! ¡Dale! ¡Métele Nitro, Alex! ¿Llegaste? ¡Dale, que quiero saber qué es la sorpresa, boludo! ¡Métele! ¡No, no llegamos! ¡Dale! ¡Dale! ¿Llegás todavía o no? ¿Llegás tocar? ¡Ay, dale! ¡Ese brazo de m***a! ¡Otra persona a ver! ¡Ese brazo de m***a! ¡Ese brazo de m***a! ¡Hijera! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Me estoy poniendo nervioso y me subo a los huevos! ¡Me subo a los huevos! ¿Qué haces, Yankee? ¡Ah, te piden! ¡Entiendes nada! ¡Son para cortar las tijeras! ¡Puedes ser un cuadrado, bro! ¡Más inteligente! ¿Puedes ser un...? ¿Cómo? ¿Si tienes que ser horizontal? ¿Es tan vertical? ¡Yankee, vas a la escuela! ¿Vas a la escuela, Yankee? Alex, ¿tú vas a la escuela? ¡No! ¿No? ¡Ay, qué chiquecho! ¡No llego, wey! ¡No llego! ¡Madre! ¡Tú tampoco vas a llegar, p***! ¡Ahí está el botón! ¡No se enfoca! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ya se la apunto, chicos! ¡Faltan 3 minutos con 50! ¡Es la ruleta! ¡La ruleta, fe! ¡Dejáse trampa! ¡Yo tengo celular! ¡Yo tampoco! ¿Qué tienes? ¡Ahí! ¡No, bro! ¡Suerte, no! ¡Suerte! ¡Ay! ¡Peluche! ¡No! ¡Peluche! ¡Yan! ¡Peluche mía, verdad! ¡Hacía, me toca a mí! ¡No! 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 ¡De nuevo, de nuevo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Peluche mía, mi hijo! ¡Traja al gigante! ¡No! ¡Es Marito! ¡A Marito! ¡Mario! ¡Por las veces que me hiciste sufrir a mi hijo Piku! ¡Dale! ¡Dale, Mario! ¡Mario de mierda! ¡Ya, ya! ¡Eso va por Piku! ¡Faltan 2 minutos y cuenta, llegaste! ¡Sí, lo veo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegaron! ¡Me quedo el brazo ahí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Buenos chicos! ¡10 mil pesos para ustedes! ¡Ay, Carlitos se fue! Te voy a buscarte a la casa, ¿sabes qué? Este sobre contiene algo muy especial. ¿Quieren saber qué es? ¡Sí! Chicos, ¿quieren saber qué es? Lo que tengo acá es algo muy importante. No es para ustedes, sino para la gente que está viendo este video. Lo que tengo acá son... Boleto 1, boleto 2 y boleto 3. ¿Sabes qué significa eso? ¡BOLETO! 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 ¡Tres boletos a 3 de ustedes! ¡BOLETO! Solamente tienen que estar suscritos al canal. Nada más que eso. Tomen el screenshot y manden los screenshots a nuestros 4 Instagram que son estos. ¿Ok? Una vez que nos manden los screenshots de que están suscritos al canal a nuestros 4 Instagram, vamos a elegir a 3 de ustedes. ¿Entendió? ¡BOLETO! Chicos, estas 3 entradas voy a regalarlas como en 3 semanas recién. Para la gente que ya compró sus boletos, suban el screenshot de que la compraron o mándenmela por mensaje directo y yo voy a repostear y responder algunos mensajes. ¿Ok? En forma de agradecimiento. Ahora sí, que siga el video. 100 capas de cartón. ¡Wow! ¡Cómo me reí con este video! Estuvo muy bueno. Por favor, si ustedes se rieron con este video y les gustó, regálenme un like. Nada más que eso. Un like, por favor, ¿sí? De verdad se los agradecería muchísimo. Recuerden que les dejo el link abajo de la página de Ticketmaster para que compren sus boletos para el tour. Así nos vemos. En los shows vamos a cantar nuestras canciones. Vamos a bailar. Estamos bailando muy cool. Ustedes, la gente del público, va a participar en nuestros juegos. Van a dar premios. Va a dar de todo. Así que chicos, esperamos a verlos ahí. La verdad, Ian se lleva el puesto del ganador del video porque la verdad la rompió. Él fue el que metió más huevo en el video. Amigos, los quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, los quiero. V Tacos.